No hay que estar lleno de la puerta, no sale de peligro, no sale de peligro. Ramiro, tú sabes, a mí debe dar pena todo eso, pero también Camelo me debe a mí, me debí a 20 pesos. Oye, ¿en el salto del medio? Sí, el tenis mío prestado y no me lo trajo para atrás. Ahora no puede salir. ¿Café? ¿No está entrando? Me estoy sirviendo ahora. ¿Tú lo quieres con leche? Un trago, un trago. La azúcar, ¿dónde está la azúcar? ¿Cómo está esto? Muy bien, que uno la hace. Cuando se muere siempre cae amigo, ¿por qué será? Un trabito de esos. Mami, mami. ¿Qué quieres, nene? Venga acá. ¿Cómo era la canción esa que siempre andaba así? ¿Cómo era? El viejo siempre andaba así. ¿Cómo está frío afuera? Oye. ¡Shhh! ¿Dónde está el baño? ¿Quién tiene ese cigarrillo por ahí? ¿Cómo queréis? Tú, tú, tú. ¿Cómo era la canción esa que se pasaba cantando? Este me está sirviendo. Ay, 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 ay. Marca ahí. Salte del medio, te dije. Marca, espérate, espérate, espérate. Dale, dale, vamos a tocar la cosa a este pelado. ¡Uh! ¡Aguántatelo! Sí, espérate. Ya no llores. ¿Cuándo? ¿Llegaste ahora? ¿Ah? ¿Llegaste ahora? Sí. Bueno, yo le sentí el café a todo el mundo aquí. No hay más hielo. Claro, claro. El queso, ¿no hay queso? Está en el medio de la mesa. ¿No lo ves? Ay, qué bueno. Allá están las servilletas. Mira, güey, toca tomar acá. Alicia, vente a la cocina y entreme las galletas, por favor. ¿Esto no acabó? ¿Esto no hay hierro? Toma. Una tacita de café. Oye, pero... Ya está bueno. Oye, no vayan a tomar mucho. Oye, ¿no vayan a tomar mucho? ¿Pero es fiesta? ¡Ramiro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡No, no! Un gran amigo. Un gran amigo. Un gran amigo. Pero, Ramiro, tú te ves un poquito contento también. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quién tiene coja? ¡No, no! 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 Mira, si no se salen de media lo van a pisar. ¡Mami! Fíjense en qué se sientan. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, dame su hogar! ¡Mami, dame su hogar! ¡Mami, dame su hogar! ¡Mamá! ¡Mamá, mira pa allá! ¡Póqueme! ¡Póqueme! ¡Póqueme vamos al gero ahí! Lá, 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 lá. Ahora va el otro. Juega con la armónica. Oye, ya. Mira tú, aplicándoselo. Oye, pero qué gran cómo, ni qué gran cómo, este barrio aquí hay música. ¡Ay, pues! Esto me muere de la mente, ¿qué es el secreto? ¡Ay! Yo me acuerdo cuando Bernardo le cantaba esto a Manuela. Se lo di, que no se vio. No se vio la boca este. No se vio la boca este. No se vio la boca. Mira, a ver la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Mira, mira, a ver. ¿Dónde está la puerta? ¿Y qué, Moncho? ¿Cómo está? Entra, entra. Entra para acá. Siéntate. 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 Moncho, toma, vénete un trago. ¡Estamos saliendo, pues! No mucho, no mucho, que estés ahí, fíjate. No quiero tanto lo caldero. Oye, se vio ahí en la puerta, ¿no? No quiero tanto, no quiero tanto. Ay, 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 ay. ¡Dala, ay, ay! ¡Dala, ay, ay! Éso quiero, ¿de dónde? Vaya. Un punto de hambre. Un punto de hambre. Eh, eh, pero no. El no está bien. La comida. Adiós.